Vengo a aclarar Que no soy Dirac Pero la finta de Talibán siempre verán Changos arriba De la cajuela Y con un 50 en las tropas lo ven pasar Camuflash para tapar la cara Las tres letras en el chaleco lo mirarán Siempre pendientona arriba de mi convoy Un cuerno de oro y la bachas por tuyón Correteando voy 1500 al millón Contra sin marinas, cocoreo sin control Camionetas que me gustan Fumando de la yesca gusta Estoy mal del coco lo confieso La orden la cato en el momento Cuando el punto se pone caliente El diablo se mete de repente No se metan donde no se debe Siempre firme con mi santa muerte Y es el Charly viejo Y el tiro con los efectivos Tiro pa' pegar Me gusta acertar Tanto he batallado para poderle ganar Calle traigo en mi Y el los invertí No ocupe padrinos Yo solo sobresalí Platinum y jips Cambiando de jips Caracol al R barred 50 pa' los kills Cajas y a pelear Fila y a tirar Esto es estrategia No mamadas de emboscar Verde la serrín Zumbando bien gris Blonzazo bien duro Para el viaje son sentir Fila más de 15 trocas Punteros mamalón reportan Sicario los 50 aportan Al 100 porque la vida es corta Me cuido siempre de traiciones El pedo abunda en los circones Chingones los que tienen rato Rato prestando sus labores Siempre activos Los efectivos Y puro Dear Record Esto se va hasta las calles Sin presa pero sin pausa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!